Un día como hoy. 30 de septiembre pero de 1765, nace en Valladolid, hoy Morelia, José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia de México. El llamado siervo de la nación José María Morelos y Pavón fue un sacerdote militar, insurgente y patriota mexicano, que organizó y fue el artífice de la segunda etapa de 1811 a 1815 de la guerra de independencia mexicana. Fue comisionado por Miguel Hidalgo el 20 de octubre de 1810, en Charo, Michoacán, como jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ranchos y ciudades importantes, así como la comunicación con los puertos de Asia. Su principal encomienda fue ocupar el puerto de Acapulco, considerado estratégico para la comunicación de la Nueva España. Desde 1811 y hasta el inicio de su aclive militar, en 1814, Morelos, ayudado por muchos lugartenientes, logró conquistar la mayor parte del sur del país y una parte del centro en la región del actual estado de Morelos. Organizó el Congreso de Anáhuac, el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana. Tras varias derrotas, fue capturado el 5 de noviembre de 1815 en Temalaca por el coronel Manuel de la Concha, juzgado por la Inquisición y finalmente fusilado en San Cristóbal Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones.